Estados Unidos de América Nacido en 1776, nuestro país es el vástago de una herencia de libertad bajo la ley basada en la religión. Bendecida con grandes recursos naturales y gente pionera dedicada a la industria y a la disciplina moral, nuestra nación creció para ser fuerte y próspera y desarrolló el mejor sistema gubernamental jamás concebido por el hombre. En poco tiempo Estados Unidos se dio a conocer como el refugio para el agotado, el hambriento y el pobre. Millones dejaron todo en el viejo mundo por un nuevo comienzo en la tierra que recompensaba la iniciativa, el trabajo duro y la perseverancia. Los muchos millones que no llegaron aquí encontraron alivio y esperanza al saber que en verdad existía tal bastión de libertad y oportunidad, un lugar donde los sueños se podían hacer realidad. Hoy en día, nuestra nación luce más rica y poderosa que nunca. Tecnologías nuevas han revolucionado nuestra vida diaria. Los lujos que antes solo disfrutaban los ricos son cosa común y muy asequibles. Hay muchos dueños de vivienda propia y nuestro pueblo tiene la expectativa de crecimiento económico continuo y prosperidad. Sin embargo, más y más gente se da cuenta que pueden prosperar materialmente solo por un tiempo, porque sus libertades han ido disminuyendo. La alarmante realidad es que Estados Unidos se ha apartado de sus admirables comienzos. Nuestro pueblo y las empresas se quejan bajo una carga abrumadora de problemas económicos, políticos y sociales, que son el resultado de un extenso despegue de las verdades fundamentales que una vez hicieron esta gran nación. Si los Estados Unidos de América han de perdurar, los ciudadanos de todas partes deben nuevamente comprender, aceptar y vivir según conceptos eternos. Conceptos llamados americanismo. ¿Qué fue lo que hizo a los Estados Unidos excepcional y los separó de otras tierras? ¿Serán los recursos naturales? No, otras tierras fueron igualmente bendecidas. ¿Habrá sido el pueblo? No, la gente que creó a los Estados Unidos vino del extranjero. ¿Será entonces la planificación y la sabiduría del gobierno que estimularon a nuestra nación a tales alturas? No nuevamente. No fue lo que el gobierno hizo que engrandeció a los Estados Unidos. Fue lo que el gobierno evitó hacer lo que marcó la diferencia. Lo que separó a los Estados Unidos de los demás fue la libertad para el individuo. Libertad para trabajar, para producir, tener éxito y especialmente libertad para disfrutar los frutos del trabajo. Estados Unidos se hizo excepcional, precisamente porque se había impedido el efecto sofocante de un gobierno excesivo. Sin embargo, la libertad en los Estados Unidos no era desenfrenada. Los estadounidenses escogieron de manera decisiva limitar sus acciones a través de códigos morales como los Diez Mandamientos. Moral personal y gobierno limitado es la combinación que caracterizó a los Estados Unidos y lo hizo ser la envidia del mundo. Cuando nuestros fundadores decidieron que habían tenido suficiente opresión británica, se desprendieron y declararon la independencia. Indicaron en la Declaración de la Independencia, como verdad auto-evidente, que todos los hombres son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. En otras palabras, Dios le dio al hombre sus derechos, y que entre ellos están la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y justo en la próxima oración, los fundadores definieron el desempeño apropiado del gobierno cuando dijeron, para garantizar esos derechos entre los hombres se instituyen los gobiernos. Esta es la base filosófica entera de nuestra nación. Aquí el gobierno no puede redistribuir riquezas legítimamente, asumir poder sobre la vida del pueblo y dominar la existencia del hombre con impuestos opresivos, regulaciones y controles. De acuerdo a los fundadores, el gobierno debería ser una fuerza negativa que deja a la gente tranquila. Su mera función es proteger a los ciudadanos unos de otros y de gobiernos extranjeros, y especialmente del propio gobierno en sí. Los fundadores no crearon al gobierno para hacer una fuerza positiva y hacer cosas para o por la gente, para tomar de algunos y darle a otros. Ellos sabían que cuando el gobierno hace algo por un ciudadano, debe tomar de otro para hacerlo, adquiriendo control sobre ambos en el proceso. Los gobernantes británicos no aceptaron la declaración de la independencia, y por ende, nuestros antepasados tuvieron que pelear una guerra para concretarla. Para 1783, la guerra por la independencia fue ganada y se enviaron las fuerzas británicas de vuelta al otro lado del mar. Pero nuestro gobierno de esos tiempos era débil, no tenía cómo resolver las disputas entre los estados, ni el poder para colectar impuestos para las necesidades pertinentes, tales como la defensa nacional. Así que en 1787, delegados de 12 de los 13 estados se encontraron en Filadelfia para revisar el sistema y produjeron una estructura gubernamental enteramente nueva, conocida como la Constitución de los Estados Unidos. Con fe sobre las afirmaciones estruendosas en la declaración, la Constitución fue escrita para gobernar al gobierno, no al pueblo ni a los estados, cada uno de los cuales fue un celoso guardián de su propia soberanía. Los fundadores crearon un gobierno central con poderes estrictamente limitados. Esto dejó a los estados libres para competir entre ellos, para ser el mejor estado, el de menos impuestos y controles, uno donde los ciudadanos quisieran construir un negocio y tener una familia. Ese espíritu de competencia produjo excelencia, tal y como toda competencia honesta produce. Es importante notar que la Constitución no fue forzada al pueblo, volvió a los estados para ser ratificada y algunos de los padres fundadores redactaron ensayos explicando la misma, en un esfuerzo para persuadir a sus compatriotas estadounidenses para que adopten esta nueva forma de gobierno. Algunos de los ensayos escritos por James Madison, Alexander Hamilton y John Jay fueron recopilados en un volumen conocido como Los Papeles Federalistas. Estos ensayos proveían una perspectiva valiosa sobre el propósito de los fundadores en establecer nuestro gobierno. Eventualmente, cada uno de los 13 estados ratificó la Constitución y luego cada uno ratificó las primeras 10 enmiendas, conocidas como la Carta de Derechos o Bill of Rights, atando aún más las manos del gobierno federal. Estas enmiendas ciertamente son sobre derechos, pero sería mejor si la Carta de Derechos fuera llamada la Carta de Limitaciones del Gobierno. ¿Por qué? Porque es esencial reconocer que la Carta de Derechos nunca otorgó derechos a los ciudadanos en lo absoluto. Su único propósito fue salvaguardar nuestros derechos divinos a través de la limitación del poder del gobierno. Los fundadores insistieron incluso en que el Congreso no hará ley alguna sobre la libre expresión, la religión, la prensa, la asamblea, el derecho a petición, el derecho a tener y portar armas, etc. Estas enmiendas están dirigidas directamente al gobierno federal, no al individuo ni a los estados. Son como los 10 mandamientos, que esencialmente son una lista de lo que uno no podrá. La Carta de Derechos dice que el Congreso no podrá, no podrá, no podrá, hasta la maravillosa décima enmienda, que en efecto dice, si se nos olvidó algo, no pueden hacer eso tampoco. Cuando Benjamin Franklin salió de la Convención Constitucional, una mujer le preguntó, señor, ¿qué es lo que nos ha dado? Su respuesta inmediata fue, una república, señora, si la puede mantener. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses hoy en día han sido persuadidos de que nuestro sistema de gobierno es una democracia y no una república. Entender la diferencia entre ambas es fundamental para comprender el americanismo y el sistema americano. Antes de hablar sobre los sistemas políticos, sería útil entender la confusión que se ha propagado sobre el espectro político. A muchos se les han hecho creer que el espectro político coloca grupos como los comunistas a la extrema izquierda, los fascistas o las dictaduras en el extremo derecho, y los moderados o centristas en el medio. Sin embargo, un espectro más preciso mostraría un gobierno con cero poder a la derecha extrema y teniendo poder absoluto en el extremo izquierdo. A la extrema derecha no hay gobierno. El extremo izquierdo destaca un gobierno totalitario bajo tales etiquetas como el comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, príncipes, potentados, dictadores, reyes, cualquier forma de gobierno totalitario. Aquellos quienes tildan a los nazis y fascistas como derechistas nunca definen sus términos. Esto se presta para propagar confusión. Hacia el centro del espectro político se puede encontrar el gobierno limitado a su rol apropiado de proteger los derechos del pueblo. Ahí yace la constitución de los Estados Unidos. Aquellos quienes abogan por esta forma de gobierno realmente son moderados constitucionales. Así que analicemos las formas básicas de gobierno. Estas son monarquía o dictadura, regido por uno, oligarquía, regido por unos cuantos, democracia, regido por una mayoría, república, regido por ley y anarquía, que significa regido por nadie. Al abordar estos cinco, veremos que pueden ser reducidos aún a menos. Si observamos primero a la monarquía o dictadura, vemos que esta forma de gobierno en realidad no existe en el sentido práctico. En realidad siempre es un grupo que pone a uno de ellos al frente. Un rey tiene su concilio de nobles o condes, y cada dictador tiene sus burócratas o comisarios trabajando detrás de escena. No está regido por uno, a pesar de que solo uno sea el líder visible. Está regido por un grupo, así que eliminemos monarquía o dictadura, porque en realidad nunca existe. La oligarquía, o gobernar por un grupo, es la forma de gobierno más común en toda la historia, y es la más común hoy día. La mayoría de las naciones del mundo son regidas por un puñado de poderosos, y por lo tanto la oligarquía permanece. Al otro extremo vemos la anarquía, que significa sin gobierno. Hay quienes han repasado la historia, y encontraron que muchos de sus peores crímenes fueron cometidos por los gobiernos. Así que decidieron que no tenerlo sería una buena idea. Pero esto es un error, porque como los antiguos griegos afirman, sin ley no puede haber libertad. Nuestros padres fundadores estaban de acuerdo con esto, y sostuvieron que cierta forma de gobierno es una fuerza necesaria en cualquier sociedad civilizada ordenada. En un estado de anarquía, todos tienen que defender la vida, la libertad y la propiedad, así como la vida de los miembros de la familia. Todos deben estar armados, y el movimiento es sumamente restringido, ya que la propiedad debe ser protegida a toda hora. La gente civilizada siempre ha tenido a un guardián, un alguacil, fuerza de policía o alguna rama del gobierno. Una vez establecida la fuerza pública, la gente quedó más libre. Pueden dejar sus propiedades, labrar la tierra y demás. En resumen, la cantidad apropiada de gobierno nos hace a todos más libres. Hay quienes abogan por la anarquía, no porque no quieren gobierno, sino porque no les gusta lo que tienen. Utilizan la anarquía como una herramienta de cambio revolucionario. La condición de la anarquía es como un vacío, donde algo se apresura a llenarlo. Estos anarquistas calculan para deshacer el gobierno existente, amotinando, matando, saqueando y aterrando. Trágicamente, la gente que vive bajo tal caos suele acudir a aquellos más aptos para ponerle fin, y les ruegan que tomen las riendas y restaure en orden. ¿Y quién mejor para terminar el caos? Los mismos que la causaron. Los anarquistas que crearon el problema crean un sistema gobernado por ellos, una oligarquía donde adquieren poder total. Esto es precisamente lo que ocurrió en Rusia, que elevó a Lenin al poder absoluto, y en Alemania, donde las camisas marrones de Hitler crearon el caos que lo instauró a él en el poder. Pero la anarquía no es una forma estable de gobierno, es una transición pasajera de algo que existe a algo deseado por los hambrientos de poder. Es una condición temporal, y como no es permanente, lo eliminamos también. La palabra democracia viene de dos términos griegos, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Democracia entonces significa el poder del pueblo, el poder de la mayoría. Esto por supuesto suena bien, pero supongamos que la mayoría decidiese tomar su hogar o su negocio, o sus hijos. Obviamente debe haber un límite. La falla en la democracia es que la mayoría no está limitada. Si más de la mitad del pueblo es persuadido a querer algo, en una democracia ellos rigen. ¿Y qué tal una república? Bueno, eso viene del latín, res, que significa cosa, y publica, que significa público. Significa la cosa pública, o la ley. Una república verdadera es donde el gobierno es limitado por la ley, dejando al pueblo en paz. Los fundadores de Estados Unidos tenían una carta blanca en donde escribir. Pudieron haber establecido una oligarquía. En realidad hubo quienes deseaban a George Washington como su rey. Pero los padres fundadores conocían la historia y escogieron darnos la regla de la ley bajo una república, no la regla de mayoría en una democracia. ¿Por qué? Demostremos la diferencia desde una perspectiva del viejo oeste. Considere una turba en una democracia. 35 cabalgando persiguen a un solo pistolero. Lo atrapan. Votan 35 a 1 para ahorcarlo. La democracia ha triunfado. Y hay un pistolero menos con que lidiar. Ahora considere el mismo escenario en una república. Los 35 atrapan al pistolero. Votan 35 a 1 para ahorcarlo. Pero llega el alguacil y les dice, ustedes no lo pueden matar. Él tiene su derecho a un juicio justo. Lo llevan al pueblo donde un jurado de sus compañeros es elegido. Escuchan la evidencia y la defensa. Y ellos deciden si debe ser ahorcado. ¿Acaso el jurado decide por mayoría? No. Debe ser unánime o el pistolero sale libre. Los derechos del gobierno no están sujetos a la mayoría, sino a la ley. Esta es la esencia de una república. Muchos estadounidenses se sorprenderán al saber que la palabra democracia no aparece en la Declaración de la Independencia, ni en la Constitución de los Estados Unidos, ni aparece en ninguna de las constituciones de los 50 estados. Los fundadores hicieron todo para evitar que tuviéramos una democracia. James Madison, debidamente conocido como el padre de la Constitución, escribió en el ensayo número 10 de los papeles federalistas, Las democracias han sido siempre espectáculos de turbulencia y contención. Han siempre sido incompatibles con la seguridad personal o los derechos a la propiedad, y en general han sido tan cortas sus vidas como violentas sus muertes. Alexander Hamilton estuvo de acuerdo y comentó, Nosotros somos un gobierno republicano. La libertad verdadera nunca existe en el despotismo o en los extremos de la democracia. Samuel Adams, un firmador de la Declaración de la Independencia, dijo, La democracia nunca dura mucho, pronto se desperdicia, se agota y se asesina a sí misma. Los fundadores tenían buenas razones para repudiar a la democracia, porque sabían que las democracias en los primeros estados griegos produjeron algunos de los excesos de gobiernos más salvajes imaginables. En cada caso terminaron sin ley, luego la anarquía y finalmente tiranía bajo una oligarquía. Durante ese periodo en Grecia hubo un hombre llamado Solón, quien se instó en la creación de un cuerpo fijo de ley, no sujeto a los antojos de la mayoría, y a pesar de que los griegos nunca adoptaron este sabio consejo de Solón, los romanos sí lo hicieron. Basados en lo que sabían de las leyes de Solón, crearon las doce tablas de la ley romana, y en efecto construyeron una república que limitaba el poder del gobierno y dejaba al pueblo tranquilo. Y como el gobierno se mantenía limitado, las personas quedaban libres para producir con el entendimiento de que podían gozar de los frutos de su labor. Con el correr del tiempo, Roma se volvió rica y fue la envidia del mundo. Pero en medio de la abundancia, el pueblo romano olvidó lo que significaba mantener la libertad. Olvidaron que la esencia de la libertad es la limitación de vida del gobierno. Cuando el poder del gobierno crece, las libertades del pueblo se desvanecen. Una vez que los romanos bajaron su guardia, los políticos en busca del poder comenzaron a exceder los poderes otorgados por la Constitución romana. Algunos aprendieron que podían elegir políticos que utilizaran el poder del Estado para tomar la propiedad de algunos y otorgarla a otros. Se introdujeron los subsidios de agricultura, seguido por programas de asistencia social y viviendas. Inevitablemente aumentaron los impuestos y los controles sobre el sector privado fueron forzados. En poco tiempo, numerosos productores de Roma ya no podían subsistir, culminando en un subsidio de desempleo y cesantía. La productividad declinó, se desarrolló la escasez y la muchedumbre comenzó a tomar las calles, exigiendo pan y circo del gobierno. Muchos fueron obligados a negociar libertad por seguridad. Eventualmente, el sistema completo se derrumbó. Fueron de una república a una democracia y finalizaron con una oligarquía bajo una progresión de los Césares. Por lo tanto, la democracia en sí no es una forma estable de gobierno. En vez, es la transición gradual de un gobierno limitado al gobierno ilimitado de una oligarquía. Sabiendo esto, a nosotros como estadounidenses finalmente nos quedan dos opciones. Podemos quedarnos con nuestra república, como dijo Franklin, o, inevitablemente, culminaremos en una oligarquía, una tiranía de la élite. Tal y como existe confusión generalizada sobre el espectro político, de igual manera existe una confusión similar en la arena económica. Durante el siglo XX, se le hizo creer a los estadounidenses que había una gran lucha entre el capitalismo y el mundo comunista. Sin duda existía una batalla, aunque los adversarios reales nunca han sido debidamente identificados. No puede haber una discusión sobre sistemas económicos sin antes definir términos. Y uno de los términos más básicos en economía es capital, cuya definición es los medios para la producción. Para ilustrar qué es capital, consideremos una economía muy sencilla. En las arenas de una isla pequeña, la marea ha traído un náufrago. No trae alimento y tiene hambre. Busca en la isla, pero no encuentra frutas, cocos, vallas, ni nada que sea comestible. Vuelve al agua e intenta pescar con sus manos, pero fracasa. Así que vuelve a la orilla, encuentra un arbusto, él parte una rama y con sus dientes roe uno de los extremos y logra formar una punta. Vuelve al agua y con su lanza logra su pesca. Su lanza es capital, es el medio de producción para pescar. Invirtió parte de su tiempo y esfuerzo para producir algo que no pudo comer, pero algo que lo ayudaría a producir algo para comer. Capital, entonces, pueden ser herramientas, maquinarias, hasta la lanza de un náufrago hecha a mano para pescar. Tal siendo el caso, considere los comunistas en la antigua Unión Soviética igual que en China y Cuba. Siempre han utilizado herramientas y maquinarias. Los oficiales allí ven hasta a las personas como capital. Es decir, entonces, que por plena definición no son los comunistas capitalistas, en ese efecto, ¿no somos todos capitalistas? Y por lo tanto, ¿acaso no son todos los sistemas económicos sistemas capitalistas? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el sistema comunista y lo que se supone que sea el sistema capitalista estadounidense? La diferencia es quién es el dueño del capital. El sistema es capitalista monopolístico, controlado por el Estado, o capitalismo competitivo de mercado libre. Es entre estos dos sistemas opuestos que ha rugido siempre una batalla. Antes de continuar, definamos también lo que es el mercado libre. Básicamente, es un sistema autoestabilizante en el cual todas las partes son plenamente libres para negociar entre sí. Pero cuando la fuerza, el fraude o el daño afectan a una de las partes, el rol del gobierno es meramente castigar a quienes cometen tales ofensas y reivindicar los derechos del perjudicado. Esto protege la integridad del sistema del mercado libre o libre empresa sin intervenir en él. El término propiedad privada también requiere aclaración, ya que la propiedad privada es un componente clave en un sistema de empresa libre. Para que la posesión de la libertad privada sea total y completa, se deben cumplir estos cuatro aspectos. El título, el control, el uso y la capacidad para disponer de lo que uno posee. En una economía de mercado libre, estos aspectos no tienen restricción, siempre y cuando el propietario no viole los derechos y demandas legítimas de los demás. La posesión de la propiedad privada y la libertad van de la mano. Siempre lo han hecho. Ahora comparemos a ambos sistemas de capitalismo. En el sistema de empresa libre, la propiedad o capital es poseído y controlado privadamente. En la economía monopolística, poseer título de capital puede ser consumado de manera privada o por el Estado, pero lo más importante es que el capital es controlado por el Estado y o por una élite selecta que controla al Estado. El manifiesto comunista, el cual contiene el programa básico para todos los comunistas y socialistas, predica de manera explícita la destrucción y abolición de la propiedad privada. Karl Marx entendió los poderes del control de capital, igual que todo comunista y socialista que han mirado y aún miran a Marx como su líder. El capitalismo controlado por el Estado resulta en precios altos y baja calidad. Después de todo, ¿qué motivo tendría un monopolio en mejorar si no tiene competencia? Por otro lado, los productores honestos, ahorrativos y trabajadores de todo el mundo prefieren los sistemas competitivos de libre empresa para todos. En este sistema prevalecen los bajos precios y la alta calidad, ya que una variedad de fabricantes buscarán atraer la mayor cantidad de clientes. La competencia siempre resulta en excelencia y siempre lo hará. Así como el espectro político demuestra el alcance del poder gubernamental, de igual manera podemos trazar los varios sistemas económicos en otro espectro. Estas formas de control gubernamental en el mercado mantienen un contraste pronunciado con un mercado plenamente libre. En el último siglo, han habido cuatro formas de economías controladas por el Estado, todas en el extremo izquierdo del espectro económico. fascismo, nazismo, socialismo y comunismo. En cada uno, el gobierno controla el capital. La diferencia entre estos es cuánto es poseído o controlado plenamente por el Estado. En un sistema fascista, el gobierno no posee negocios en teoría, pero sí los controla. En la antigua Italia de Mussolini, a pesar de no poseer título de propiedad, él ordenaba a los propietarios qué producir, cuánto producir, cuándo producir, dónde comprar materiales, a quién emplear, a quién despedir y qué precios cobrar. Lo demás, él decía, dependía del dueño. El sistema fascista es más eficiente que otros sistemas controlados por el gobierno, en que aquellos viviendo bajo este régimen aún piensan que son dueños de sus propios negocios. Los propietarios se preocupan por el mantenimiento de la maquinaria, las relaciones con el empleado, pintar el local y demás, pero el gobierno controla al dueño a través de una variedad de impuestos y regulaciones. Bajo el nazismo, el cual significa socialismo nacional, sus partidarios fueron un paso más allá y adquirieron propiedad de algunas corporaciones como Volkswagen. Sin embargo, Hitler no se apoderó de otros gigantes industriales. Él simplemente los controlaba, igual que Mussolini controlaba las empresas en Italia. El socialismo ocurre cuando los gobiernos adquieren posesión de las industrias mayores, tales como transporte, comunicaciones, servicios públicos, con el fin de ejercer el control sobre la economía. A través de la apropiación de estos segmentos vitales de la industria y creando agencias regulatorias, los socialistas obtienen control básicamente sobre todo lo demás. Finalmente, está el comunismo, el abuelo de todos en el sentido económico. En cierto aspecto, el comunismo es más honesto que el fascismo, ya que todo el capital es poseído y controlado por el Estado. No hay falsas pretensiones sobre el asunto. Ahora, combinemos los sistemas económicos y políticos, porque, en fin, uno nunca existe sin el otro. Vemos nuevamente que finalmente solo hay dos opciones. Un sistema de libre empresa competitiva en una república o un sistema controlado y monopolizado bajo una oligarquía. La gente moral siempre ha sido un elemento vital de la fortaleza de los Estados Unidos. Los padres fundadores entendieron bien la enseñanza bíblica de que la justicia engrandece la nación. Proverbios 14, 34. Ellos también sabían que era imposible esperar que una república con una economía de mercado libre y gobierno limitado perdure sin la moralidad. James Madison advirtió que un gobierno limitado por sí solo era inadecuado para nuestra nación. Y John Adams observó, nuestra constitución fue hecha exclusivamente para personas morales y religiosas. Es enteramente inadecuada para el gobierno de cualquier otra clase de persona. George Washington dijo, la razón y experiencia nos prohíben la expectativa de que la moralidad nacional pudiese prevalecer excluyendo el principio religioso. Sin embargo, hoy hay quienes piensan que la libertad es una licencia y que la moralidad no es importante o es irrelevante para la política y la economía. Pero como dijo Benjamin Franklin, solo una persona virtuosa es capaz de libertad. A medida que las naciones se enfilecen y corrompen, crece su necesidad de tener amos. La alternativa al americanismo es lo que ha condenado a la gran mayoría de la raza humana a vivir como esclavos a través del milenio. Es la idea de que los derechos son privilegios dispensados por una oligarquía de acuerdo al gobierno ilimitado de los hombres, que el Estado debe controlar y o poseer el capital nacional cuya actividad económica es dirigida por un poder central, que la moralidad es intrascendente y que se prefiere la seguridad sobre la libertad y la oportunidad. Nuestra nación continúa siendo desviada de su curso y los principios que llevaron a la grandeza de los Estados Unidos son hechos a un lado. La sencilla pregunta para nosotros es ¿continuamos nuestro desliz en dirección opuesta a los principios fundamentales de nuestra nación o regresamos al tipo de gobierno que heredamos? El tiempo se agota para los estadounidenses que presienten que algo anda mal. Deben decidir qué país le dejamos a las futuras generaciones. Lo único que hace falta es que un número suficiente de estadounidenses se involucren en la pelea por la libertad y devolver nuestra nación hacia menos gobierno, más responsabilidad y, con la ayuda de Dios, un mundo mejor. y, 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 Gracias.